Una papa, un humano, hola, qué onda, un bro, eso es, ¿cómo? Te puedo fritar, te puedo besar, oye, vos lo propusiste, me querés fritar, tengo que ver si me va a cambiar, es que una papa frita, y estoy más rico si me hace puré, recién pasteurizada, tocame algo bro, tocame algo, algo que me emocione, ok, que te emocione, ok. Amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir, es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonrír, te haría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas, lo siento, no puedo, con los gestos. No mames, güey, eso fue hermoso. Ay, perdón, me caí. Eso fue hermoso. No supero los gestos, no supero los gestos. Ay, ay, te quiero, pero eres un hito, no.